1, 2, 3, así, y luego así, y luego ya se da vuelta. 1, 2, 3, una vuelta. ¡Un aplauso para venir! ¡Un aplauso para los chiquillos, para los chiquillos! ¡Ey! Aquí está, mire su mamá. ¡Este es el presidente! ¡Ya vio cómo, ¿verdad? ¡Dos, tres! A ver cómo. ¿Sí lo está haciendo? ¡No! ¡Muévalas, muévalas! ¡Las manos! ¡Eso, eso! ¡Uh! ¡Aplávele a tu mamá! ¡A ver, Estrella, que no había comido en un año! ¡Otra se lo acabó la Fiona! ¿Sí vio cómo? ¿Sí me ve? Así me ve, así me ve, así me ve. ¡Una, dos, tres! ¡No. ¡No, dos, tres! ¡Sí! ¡No, dos, tres! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Y ya lo saben. ¡Un aplauso para Tres! Por el que ando trabajando de falla. Me dejó bien pobre. Señor presidente, pregúntate la atención. Ex-presidente. Una, dos, tres. Ahora vuelta. Pero despacito con la música. Despacito, linda. Se va a quebrar. ¡Un aplauso!